Música Bienvenidos a Dampier Comidas y Postres En esta ocasión vamos a preparar una salsa borracha Esta la hacía mi abuelita, o sea que está deliciosa Los ingredientes los voy a dejar en la cajita de descripción Música Continuamos quitándole la cáscara al ajo Música En un comal tostamos ligeramente los chiles Hay que estar al pendiente para evitar que se quemen Porque si no podrían amargar la salsa Música Vamos a vigilarlos constantemente Música Puede ser con una palita o con la ayuda de unas pinzas Música Retiramos del fuego los chiles y los pasamos a una ollita con agua Música Dejamos que hierva un poco hasta que se suavice Música Es momento de licuar los chiles Lo vamos a hacer junto con el ajo El trocito de cebolla Y la sal de grano al gusto Yo les recomiendo que solo le pongan una pequeña pizca de sal Porque después vamos a agregarle el queso cotija Y si le ponemos de más va a quedar un poco salado Entonces pónganle solo un poquito de sal de grano Música También le vamos a agregar un poquito del agua En la que estuvieron los chiles remojándose Solo un poquito esto es para ayudar a que licue muy bien Música 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 Licuamos unos minutos Música Música Ahora le vamos a agregar el pulque Y volvemos a licuar otros minutos más Música 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 Para finalizar la salsa la vamos a verter a un recipiente Música Le vamos a agregar un poco de orégano bien molido Así como lo estoy haciendo yo Con las manos Música 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 Le agregamos el aceite de oliva Solo una cucharadita Música 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 Le mezclamos muy bien Y por último agregamos el queso cotija Música 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 Mi abuelita usaba esta salsa Con unos sopes Nada más le ponía Al sope un poquito de salsa Queso Y quedaba delicioso Los invito a que prueben esta receta Que la compartan con sus amigos Y nos vemos a la próxima Música 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 Música